Tenemos el ranking oficial de la mejor generación de la Academia de la Peor a la Mejor, no se despeguen, esto es Spotlight de Podcast, yo soy Juan Cuevas, yo Betza Moreno, y yo soy Juanjo Reina, y el día de hoy vamos a decirles cuál es de la peor generación a la mejor generación, esto no quiere decir que no sean talentosos los participantes de cada generación, más bien son las decisiones que tomó la producción para manejar las temporadas y que se volvieron un éxito o que la gente ni siquiera se acuerda, y que sirva de algo el haber tenido mucho tiempo de ocio viendo la Academia, entonces perfecto, aquí... Luego dicen que ni trabajamos, luego dicen que ni trabajamos, pero pues sí trabajamos, pero también nos encanta aquí el chisme, ya saben, ya lo saben. Entonces bueno, el twist es, nosotros vamos a decirles el ranking y cada generación le vamos a dar like o dislike a la generación, si nos gustó o no nos gustó. Entonces vamos a empezar con el último lugar, la posición número 14, la peor generación, la Academia número 10 queda hasta abajo del ranking, las razones, no hubo 24-7, o sea, no se sentía como una Academia, nadie pudo ver el 24-7. Después de esa temporada cancelaron el proyecto, o sea, la Academia estuvo detenida por muchos años, y bueno, Selfish, que fue participante de esta temporada, nos dio una entrevista y nos contó que ni siquiera le dieron el premio que le tenían que haber dado, que era un disco, nunca le dieron el disco, sí le dieron el dinero y sí le dieron la beca, ni siquiera les cumplieron a los participantes, por eso queda en último lugar. La verdad sí estuvo un poco gris, ni siquiera casi me acordaba de ellos, excepto pues de Z. Este, sí, estoy de acuerdo en que sea la peor generación, aunque me gustó que eso abrió las puertas a que se hicieron las Academia Kids. De hecho, habrá que hacer otro día un ranking de los spin-offs de la Academia, ¿no? Como de lo que salió después, a ver qué tal eso. Vamos a jugar like-dislike si nos gustó o no nos gustó a la generación, entonces ustedes le dan like o dislike a la generación. Todos le damos dislike, por eso quedó en último lugar, tristemente, mucho talento, pero bueno, pues así están las cosas. Vámonos con la generación que sigue en lugar número 13, está la Academia 8, tuvieron prácticamente 50 participantes, por lo cual era imposible saber quiénes eran la mitad o quiénes estuvieron o no estuvieron, y se la vivieron durante el escándalo toda la temporada, que si uno era el hijo de Pedro Fernández, de que si le hacían el test de ADN en el concierto, que si los sacaban a la boda de no sé quién, que si Gina se robó un celular, se enfocó en todo menos en la música. Está Esmeralda, que fue la que ganó, y el conflicto por el que haya ganado ella, y que le dieron a Paolo también de que el primer lugar internacional, que se lo sacaron de la manga. Era segundo, pero yo creo que ya le habían prometido, y ya. Se iban, estuvo uno que se llamaba Guillermo, que era español, que dijo, sáquenme de aquí, y se estaban yendo, y se salían acá a rato, y no sé qué, o sea, un desastre. Está muy peleadita con la posición última que dijiste, Sinterama. Sí, sí está. Le dan a la Academia 8, like o dislike. Híjole, sí. Bueno, pues vamos con la siguiente generación, que queda en lugar número 12, y esta fue la Academia 13, que estuvo hace dos años. Estas son las razones. Hicieron conciertos sábados y domingos. Entonces, era imposible saber qué estaba pasando en ese programa. Después, Cecia, que fue la ganadora de Honduras, estuvo en medios de comunicación hace poco, diciendo que ni siquiera le han dado su premio, del millón de pesos, creo que era. Pero bueno, otra razón que la puso baja en el ranking, es que pusieron a Yair a conducir, y pues México no estaba preparado para esa conducción. Otro factor que también les afectó es que les dieron de comer gusanos, había gusanos en su comida, y todos lo vieron en el 24-7, al grado que tuvo que entrar la producción a disculparse. Todos estaban enfermando, desnutridos, le echaron la culpa a una nutrióloga. Fue un desastre esa generación, y triste porque había mucho talento. Me acuerdo de Mar Rendón, creo que le aplaudían mucho sus presentaciones. Sí, un talentazazo. Sí, fue un poquito mediática en el sentido de que supo aprovechar TikTok, y lo de los gusanos, o sea, se veía muy bajo el presupuesto con la casa, que en las últimas, las recientes, o sea, después del receso, realmente las casas están muy feas, o sea, muy poco el espacio. No, ya no es el mismo dinero. Cierto, Rubí, era la de los 15 años, ¿no? La de los 15 años. No, ya, ahí está, ahí está, se cuenta solo la posición que obtuvo esta generación. ¿Le van a dar like o dislike a esta generación? Ok, yo le doy like a la generación, pero dislike a la producción, porque fue muy mala. Sí. Bueno, pues vámonos con la siguiente, en la posición número 11, está, a petición de Juanjo, la Academia 9. Corrieron a Magda Rodríguez a media temporada, fue una generación que empezó con los mismos escándalos de la octava, y que, bueno, tuvo a personajes como Tadeo, y pues estaban ya tan desesperados que metieron nuevos alumnos a media temporada, que ya eran personas que cantaban, como decía La Cueva, pero bueno, una cosa que sí dio frutos fue Melisa Barrera, que es ahora una de las estrellas más queridas en Hollywood. Ahí estuvo Vivi Gaitán, ¿no?, con Eduardo Capetillo. Sí, fue la escándalo de que corrieron a los conductores también, Capetillo era director, y Vivi Gaitán era conductora, y se fueron, o sea, dijeron que literalmente una chica estaba enamorada de él, y en pleno concierto, sin decirle a la producción, o eso es lo que nos dijeron, Vivi Gaitán y Capetillo empiezan a confrontar a la pobre muchacha de Cuba, que era más recordada por eso que por su carrera, por esta situación, o sea, de verdad es humillante lo que le hicieron, y pues los corrieron, los corrieron, y después regresó en Green Coronado. El escándalo también con el niño del perro, que pateó al perro, y lo quisieron humillar por esa razón, o sea, tengo más recuerdos malos de esa generación. Creo que eso se refleja en el ganador también, ¿no?, porque fue el hermano de Raúl, ¿no?, Erick. Bueno, ok, le dan like o dislike a esta Academia, sin duda, sin duda, dislike. Bueno, pues vamos con la décima posición, que es la Academia 11, fue el gran regreso de la Academia, pero con un bajo presupuesto, con un cast un poco gris, una generación que pues tenía como, pues sí, que no logró cautivar nuevamente al público mexicano. Demasiado gris, como dices, creo que en cuanto a proyección, creció mucho más Silvia, este, Dalia... Que tiene una carreraza Silvia ahorita, es la que mejor le fue a esa generación. Es la que está más activa de esa generación, mucho. Bueno, ahí mis favoritas eran Dalia y Silvia, Silvia principal en Manhattan, quedaron en cuarto, quinto lugar, que eran las chicas, y de los tres ganadores, me hubiera encantado que fuera Alexis. Entonces, ¿qué es la generación? Like o dislike. Los tres le damos dislike. Fue un poco gris, la zona peligrosa de Betsabe. Dice que no puedes estar gris. Sí, es lo peor. Vamos con la posición número nueve, que fue la Academia 7, que, bueno, no fue muy querida porque nos habían vendido la generación anterior que iba a ser la última generación. Entonces, al año siguiente dicen, ¿qué creen? Viene la nueva Academia. Pero bueno, esta generación también tuvo treinta y tantos participantes, muchísimos de ellos no cantaban. Fue la más corta, junto a la catorce que acaba de terminar, con tan solo doce conciertos, que es muy poco tiempo realmente. Ahí en esa parte de esta Academia, con Lola de directora y la preferencia hacia los Tobis, que era muy notoria. Bueno, pues que le dan like o dislike a la Academia número siete. Sí, la verdad, like, porque, o sea, sí había buen talento que te atrapaba, ¿no? Entonces, eso fue lo que la salvó. Bueno, vamos con el siguiente ranking en posición número ocho. Va a ser muy controversial, porque se la vamos a dar a la Academia 14, que acaba de terminar. Porque, desafortunadamente, esto no tiene que ver con el casting, porque el talento de esta generación fue maravillosa, en donde corrieron a un productor, contrataron a otro productor, y en donde, como ustedes lo estuvieron viendo con nosotros hace poco, hubieron muchas decisiones un poco extrañas, cuestionables, que no entendimos. No circos, pero sí decisiones extrañas que llevaron a un resultado extraño. Personalmente, esta generación me encantó. Yo sí le hubiera puesto más arribita, en primeros lugares. Definitivamente no he sentido mucho. Ahora, otra cosa que también fue muy... Nunca habíamos visto en la Academia era la cantidad de errores, sobre todo de audio. O sea, en una gran final que tu ganador cantó a capela su canción. O sea, que en los grupales no escuchabas nada de lo que estaba pasando con las voces. O sea, esas cosas son básicas que toda la culpa la tiene la producción, no los chavos, ¿no? O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Yo siempre pedía que subieran canciones a Spotify o cualquier plataforma, y aquí lo subieron en esta Academia, pero eran de muy mala calidad. O sea, era un en vivo de un ensayo. Y además, sobre todo, porque estamos en 2024. O sea, no era lo mismo grabar una canción de estudio de buena calidad en 2003 o 2004 que en 2024. O sea, cualquiera puede ya desde su casa grabar una canción que suena profesional y bien. Pues sí. Ok, entonces ustedes le dan like o dislike a la Academia Generación 14. Sí, porque el talento, o sea, la verdad, sí salimos con muchos fans y ojalá que sí logren hacer carrera estos chavos. Es muy pronto para saber, pero pues aquí estaremos echándole porras. Vamos con la posición número 7 que fue la Academia 6, la Academia Última Generación. Y bueno, esta generación pues tuvo el escándalo del proyecto mediático de Paolo Botti o Luis Armando, ¿no? Que acaparó mucho de la temporada. Sí, ahí ya con la voz de Fabiola, ¿no? Que era gran favorita a ganar. La verdad, luego también el grupo este G6 creo que salió. Salía en un G6, sí. Claro que sí. Este, el Matías que en su momento pues hasta tuvimos el meme este con la canción de... El video de... Para, 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 para. Este, el Wilfredo con su Wilfredo en... Ahora, lo que a mí no se me olvida de esa generación creo que fue la abuelita de Marifer que le dieron el micrófono para que contestara algo y se lo puso como teléfono. Ese momento vive en mi memoria sin pagar renta. Te dio eso y la, también la canción de la mamá de Alba. ¿Qué es lo que te pasa? Entonces, ¿ustedes le dan like o dislike a esa generación? Uy, pues sí, después de que Juanjo los comió vivos pues ni modo que le dieran. Pues vámonos con el sexto lugar que es de la Academia 5, o la quinta generación, la academia más larga de toda la historia donde literal ya se estaban volviendo locos los participantes. Este, fue muy criticada porque los empezaron a sacar de la casa. Por ejemplo, Jasmine nos contó que la llevaron a la operación de un caballo. Está en la entrevista que le hicimos para que chequen el episodio. ¿Por qué? O sea, que tiene que ver con la música que yo no lo sé, pero bueno, fue la generación de la luz. Híjole, este, a mí me gustó mucho y creo que fue la consecuencia, o sea, el hecho de que lo sacaran y que durara más del éxito de la cuarta generación. O sea, como que había más presupuesto y le apostaron mucho a eso. Les pusieron unos botones rojos a los jueces en donde les ponían para la canción. Pésimo, pésimo, pésimo. A mí me hubiera encantado saber más de Marbella, casi no, no, no he sabido de ella. Pues le dan a la Academia 5 like o dislike. Muy bien, pues la Academia 5 con su like, llévese su buen like de nosotros tres. Ok, pues vámonos con la quinta posición, ya estamos en el top 5 de las mejores academias y le corresponde a la Academia Segunda Generación, la academia que siguió al fenómeno de la primera y que fueron víctima de que no dejaron descansar la fórmula. Empezaron inmediatamente después de la primera cuando la gente estaba acostumbrada a verlos en el 24-7 que era algo innovador en ese momento, estamos hablando al principio de los 2000s. Erika Alcocer, sin duda, es de las mejores voces que hemos tenido en México en muchos años, que la expulsión de Andrea, que a una chica la expulsaron a la mitad de la semana porque se había metido en la cama de un compañero. Imagínate, tan persinados estamos en ese momento. La corrieron, en vez de correr al otro, la corrieron a ella y ese momento dice René Franco conducía el programa, dijo que fue de los momentos de mayor rating de Azteca ever, más que la primera generación. Para mí, la segunda generación es Erika, punto. Los demás son añadidura, ¿no? Yo agregaría a mi querida Analu porque es a mi amiga personal, la quiero mucho. Y es de todos los compañeros de sus hijos, claro que sí. Exacto, y es de Monterrey, es de tus tierras. Yo sé, Analu era mi crush en esa generación y Marco, o sea, eran como que en esa academia, pero yo sí estaba feliz con esa generación. Sí, y además les fue bien, o sea, yo me acuerdo que si pedías una pizza de Domino's, te llegaba la pizza con un disco con canciones de los participantes de la segunda generación y de la primera generación, o sea, te mandaban un disco, así que metías un CD para los jóvenes y esas cosas existían en ese entonces. Pero bueno, entonces, ¿qué le dan a la academia número dos? ¿Le dan un like o un dislike? ¡Ay! ¡Perfecto! Pues entramos a la cuarta posición y es una de las academias más recientes, que es la Academia 12. Esta academia tuvo mucho éxito, sobre todo por una situación que Dana Paola causó cuando dijo unas palabras que no podemos repetir en YouTube porque nos censuran, pero ahí está el video. Entonces ponieron VIP con un cuate que se llamaba Gibran y que ahora es muy recordado por este momento, entonces hicieron hasta remixes y se volvió un fenómeno toda esta situación y le dieron mucho rating. También había muy buenos talentos, incluyendo el de la ganadora Dalú. Me gustó mucho esa generación en todos los aspectos. Recuerdo que muchos fanáticos estaban muy enojados de que no haya ganado Angie. Principalmente yo me enfoco en las dos ganas. Claro, sí, es cierto, es cierto. Y es que, ¿sabes qué les pasó también? A ellos les cayó la pandemia en cuanto salieron. Bueno, pues vamos a darle like o dislike a la Academia 12. Sí, muy buen like. Ok, pues vámonos con el top 3 de las academias. El tercer lugar le corresponde pues a la tercera generación de la academia que realmente tuvo una de las generaciones más bonitas que la gente ha querido más a través de los años y que también nos dio grandes nombres, a lo mejor no en la industria musical, bueno, tenemos a Carlos Rivera que obviamente sí, pero sí en teatro o en otros áreas del entretenimiento. Y uno de mis favoritos era Israel, después fue también Dulce y Carlos pues definitivamente, ¿no? Leti también, yo siento que ahí empezó, empezó a tener las tablas que hoy en día tiene nada que ver con la Leti de antes, ¿eh? Sí, le pusieron la de Madonna Like a Virgin, ¿te acuerdas? Y que ella dijo a Cuadro que era virgen y le pusieron, era muy inocente. Era muy inocente, ¿no? Y la preciosa Hiromi que aunque no tiene gran voz, había mucho talento ahí, que el que fuera saliendo sí dolía porque no tenían actuaciones malas. Pero bueno, pues a la Academia 3 ¿qué le dan? Like o dislike. Sí, sí, la verdad ha sobrevivido el examen del tiempo y pues Carlos Rivera es de los máximos exponentes de la música y le costó trabajo pero lo logró. Ok, vámonos con las primeras dos posiciones, va a ser un poco controversial pero pues ahora vamos con el segundo lugar y el segundo lugar le corresponde a la Academia Primera Generación la que inició todo los conejillos de indias, los experimentos en donde pues realmente nadie sabía como a qué le estaba entrando, ¿no? Esta generación fue mágica porque realmente fue muy real todo lo que pasó, creo que ni ellos sabían bien que tanto los estaban grabando y bueno, se convirtió en un todo un éxito y abrieron paso a que todas estas otras generaciones existieran. Absolutamente todos en esa generación sacaron disco y vemos que en esos tiempos pues eran los discos lo que podía sacar y lo que necesitaban los artistas nuevos para darse a conocer y la mayoría tuvo éxito, o sea, era muy impresionante lo que creció en esa generación. Para mí hubieron grandes voces, me encantaba Miriam, por ejemplo, lo que siento es amor, es lo que más conozco de Miriam, pero la verdad es una vocesota que tiene Miriam y mi favorito sin duda eran Nadia y Víctor. Sí, y también a mi querida Toñita que le mandamos besotes que también, por ejemplo, a ellas la conozco ya mucho y es un amor. Entonces, sin duda una buena generación. ¿A ustedes le dan a esta generación like o dislike? Sí, sin duda un fenómeno, ¿no? Este, y bueno, esto nos deja con la primera posición que es sin sorpresa la Academia Cuarta Generación. La Academia Cuarta Generación fue la fórmula perfecta porque la producción ya sabía qué estaba haciendo y realmente supieron armar el show. Tuvieron buena producción, tuvieron un buen casting, tuvieron la idea brillante de meter a Jolette. Jolette sigue siendo vigente hasta el momento, vive en los memes. Todo el mundo sabe quién es Jolette, todo el mundo, hay generaciones nuevas, más jóvenes. También es todo nuestro querido Adrián que lleva... Adrián Varela, Abiyade también, que también está o estuvo ahí. Pero definitivamente ahí tenemos a Yuridia, ¿no? ¿Qué mayor ejemplo que Yuridia? Siempre recuerdo bailando, bailando. Sí. Exacto, es maravilloso, es maravilloso. Es más complicado hacer lo que hizo Jolette. Un momento de oro en la televisión de México. Gran generación, gran generación. Pero bueno, pues la generación número cuatro le dan like o dislike. Sigo por. Por educación preguntamos porque sin duda está al top como la mejor generación de la academia de acuerdo al ranking. Y bueno, nosotros les preguntamos porque todas las semanas hacemos nuestra encuesta si consideraban que la academia 2024 que acaba de terminar había sido la mejor generación. El 65% de la audiencia dijo que sí fue la mejor generación. El 35% dijo que no. Entonces, eso es lo que dijo el público. ¿Están de acuerdo? No dejen sus comentarios y si se están divirtiendo con lo que estamos haciendo suscríbanse a nuestro canal, denle like y nos encanta leer todo lo que tienen que decir en este programa Spotlight de Podcast. Les agradezco muchísimo Juanjo Betsabe por haber estado en este episodio con el ranking de la academia y si les gusta el contenido que hacemos chequen el video que está apareciendo en pantalla. Yo soy Juan Cuevas, adiós.